Esta es la cuarta edición del ciclo de charlas de Vogue Concept en donde siempre nos reunimos con personas que tienen un gran conocimiento en arquitectura para que compartan ese conocimiento con nuestros invitados lo iniciamos el año pasado en junio con Samuel Flores esta es la cuarta charla que tenemos y tenemos el agrado de tener a Hassin Balut que es un gran diseñador el título de la charla es, o del Trend Talk, es Espacios a Medida él siempre se ha caracterizado por hacer que todos los espacios que él diseña son obviamente personalizados y a la medida de lo que están requiriendo sus clientes con unos diseños propios de autor entonces va a ser una excelente charla y bueno, tengo el placer de tenerlo acá conmigo La recomendación es muy variada, yo diría habría que empezar a ver el espacio, el lugar donde uno está habitando cuántas personas son, cómo se forma un poco el lugar y qué es lo que el cliente pretende hoy tenemos la suerte de contar con mucha variedad de lugares acá en Vogue Concept es un lugar que uno puede venir y conseguir un poco de todo que está muy bueno, si bien puede ser oficina o puede ser para hogar depende de la situación que sea nada, estoy muy contento de ser invitado por ellos acá y dar una charla que va a ser muy linda y muy extendida sobre todo lo que tiene que ver con diseños interiores existe el error generalizado en la percepción del público que consume que el diseño es algo exótico es tan sencillo como estas cosas a las que me refiero si tú te apoyás con los codos sobre la superficie en la que trabajás si te tirás hacia atrás, digo, todos esos gestos los recoge el diseño lo que vivimos hoy es un gesto que pretende recuperar la identidad y la humanidad al momento de consumir